Cancún, Notimex, derivado de las investigaciones para esclarecer el homicidio de dos personas, entre ellas el camarógrafo de noticias de una televisora local, se verificó la identidad de la segunda víctima, informó la Fiscalía General del Estado. En un comunicado, la dependencia refirió que a través del sistema Plataforma México, se realizó el cotejamiento del nombre de la segunda persona oxisa, de iniciales VFGT. De 46 años, y que arrojó que contaba con registros a su nombre de cuatro fichas con antecedentes, cuatro domicilios registrados a su nombre y dos vehículos, La Fiscalía refirió que no se descarta ninguna línea de investigación para establecer una o varias hipótesis científicas, que mediante el análisis de la información criminal y levantamiento de datos, permiten elaborar las redes de vínculos y de prueba para lograr la identidad del posible o los posibles participantes del hecho delictivo. Añadió que luego de realizar las identificaciones legales ante el represente social, los cuerpos fueron entregados a sus respectivos familiares la tarde de este jueves. De igual manera, se especificó que tanto peritos, policías ministeriales y fiscales del Ministerio Público avanzan en la integración de la carpeta de investigación incluyendo técnicas periciales, entrevistas a testigos, dictámenes de necropsia y criminalística de campo. Además, en su boletín, la Fiscalía reitera que la autoridad investigadora continúa recabando toda la información para llegar hasta las últimas consecuencias de la investigación y esclarecer bajo qué circunstancias fue ultimado el camarógrafo, quien estaba acompañando de la otra víctima.